Increíble como se dio vuelta la tortilla. Ahora eres tú la que quiere que yo hable. Te conozco, Gary. Y sé que si fuiste hasta la casa de Grace para sacar al Claudio de mi cumpleaños es porque te decidiste a hablar. ¿Y la Diana te importa? ¿Lo que el Claudio vaya a pensar de ti? Al fin hay una madre preocupada de cómo la va a odiar su hijo por las mentiras que hiciste. ¿Le dijiste? ¿Qué cosa? ¿Le dijiste al Claudio que la le hicieron a su papá? No. Todavía no. Estabas aterrada. Mira, la verdad es que sí. Después de todo lo que me has quitado, Gary, el Claudio es lo único que me queda. Y por un momento pensé que todavía tenías agallas. O sea que tú no piensas decirlo nunca. Quizás sí. Pero cuando esté muy lejos. Tan lejos que no tenga que escuchar todas las cosas que me va a tirar a la cara. Lo suficientemente lejos como para estar a salvo de la cárcel. ¿La cárcel? Obvio pues, Gary. ¿Tú crees que el Claudio cuando se entere de la verdad se va a aguantar de ir a contarle a Diana? Y Diana cuando sepa es obvio que te va a meter a ti y a mí tras las rejas. Entonces te recomiendo que salgas arrancando inmediatamente porque yo muy pronto se lo voy a decir a Claudio. Tú me acabas de demostrar que eres un cobarde, Gary. Nunca le vas a decir la verdad, Claudio. Claudio está destrozado, Chantal. Está solo. Por eso no fui capaz de decirle la clase de madre que tiene. Verdad que su papá es un santo ahora. Pero por lo menos yo me voy a acercar a él. Así, cuando sepa que tiene una madre completamente loca y que esa abuela que lo acogió fue engañada, por lo menos sabrás quién puede contar conmigo. Ya es muy tarde para ti, Gary. Tú no puedes cambiar lo que fuiste. El pasado no se borra. Te equivocas, Chantal. Yo me voy a acercar a mi hijo de la manera que se me dé la gana. ¿Por qué estoy seguro que tengo la oportunidad de hacer las cosas bien? No, Gary. Ya no nos queda tiempo. Ya no nos quedan vidas. Yo estoy cayendo cada vez más abajo. Y tú estás pagando con tu hijo tus errores del pasado. ¡Anda a abrir la puerta! Hija, están golpeando. Y si es el señor de los gastos comunes, dile que no estoy. ¿Qué, mami? ¡Ya, pues! ¡Mami, ve a la de ir a abrir! ¡Anda a abrir! ¡Hola! Espero que no tengan nada planeado para la almuerza, porque les tengo una sorpresa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Es que ayer cuando nos despedimos, tú me dijiste que mejor llegar hasta acá nomás, o algo por el estilo, no sé. No, pero estoy seguro que en realidad que hiciste ese... Sí, vámonos mañana. Así que por eso vine. Eh, no, yo... ¿Me quieres ayudar? Si quieres, saquemos las cosas de la bolsa. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Le gustan los gnocchi? Bueno, a ti me encanta, yo lo sé. ¡Gnocchi! ¡Qué rico! Pero los verdaderos gnocchi, ¿ah? ¿En serio? Sí, a la manera italiana, auténtica. Pero... Yo no sé cómo se preparan las dianitas tampoco. No, nunca más. Pero yo les voy a enseñar, pues. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¡Ay, qué triste! Ya. ¿Me querés ayudar? Ya, pues yo... ¿En qué lloro? A ver, bueno, este... Primero a lavarse las manos. Ya, voy. Sí. Sí. Ay... Listo acá, pa. Eh... Oye... Pero... No... No te tienes que ilusionar tanto. Ah... ¿Por qué me puse eso? Porque... A mí... Hasta las vienesas me quedan malas. ¿No? Se ve ahora el... Así. ¡Oh! ¡Qué le ingresas tú! ¡Aceite! ¿Tienes aceite? ¡Ay! ¡Ay, ay! Ya, no te preocupes. Sí. ¿Me voy a ir a lavar las manos? Ya. Ya. Listo. Llegué. Tu mano se quita. ¿A velar papas no? ¿A velar papas? Sí. En realidad. Ay... Disculpa. ¿Supe que estuviste con Gary anoche? ¿Y dónde dormiste? Uf... No prefiero ni acordarme. Ay... Fue... Una noche intensa, pero... Uf... Parece que lo necesitaba. Bueno, ¿y de qué hablaron? Eh... Quiero decir... ¿Te dijo algo sobre el viaje? Sí. Sí, me dijo que... El viernes se va a Dubái. ¿Pero no lo va a adelantar? A ver, Diana, mira... Si tú quieres preguntarme algo... Pregúntamelo directamente. Quizás yo te puedo ayudar. Bueno, lo que pasa es que ayer Gary se fue de aquí diciendo que... A lo mejor no nos íbamos a ver más. Me habló de... De un rompecabezas. Que las mentiras se iban a terminar. No sé. A mí también me trató de decir algo de Chantal, pero yo... No lo quise escuchar. ¿Tendrá algo que ver con eso? No sé, pues. Ese es mi gran problema con Gary, que nunca sé. Por eso me confunde. Bueno... Lo que a mí... Ayer... Me ayudó mucho. No sé, nos pusimos a ver las estrellas y... Y Gary de alguna u otra forma a mí... Me hizo darme cuenta que... Que no sé, que nuestros problemas... Son muy chicos. No sé, en comparación con todo el universo. Y ahí nos quedamos dormidos. No sé, en la calle. ¿Dormidos en...? No. Por Dios. A mí ese mundo de fantasía de Gary... Que antes me fascinaba... Ahora me vuelve loca. Y... Bueno, quizá por lo mismo se lleva tan bien con Isabela, ¿no? Que Gary... Logra... No sé, revertir la tristeza con... Con cuentos, con ficción. Pero... Diana, tú... Quédate tranquila, ¿ya? Que yo creo que... Que Gary va a volver. Si estoy tranquila. Por mí... Que haga lo que quiera con su vida. Oiga, mami... Yo estaba pensando que a lo mejor... Podríamos llevar a la Sandra donde la Carlita Martínez. ¿Cuál es? ¿A la que era... Compañerita de curso tuya? Sí, pues de la universidad... No es que ella se especializó en psiquiatría. Mmm... ¿Y tú pensás que la Sandrita está para psiquiatra? Bueno... Yo encuentro que la Sandra lo que tiene es depresión... Pues mientras antes la tratemos mejor. Ay, Maurya... Cuando pensamos que estamos saliendo de una mala... Entramos en una peor. Si será muy caro ese tratamiento. Bueno, depende. Pero usted por la plata no se preocupa. No, es que... Como yo estaba ahorrando unos pesitos... Para... Para el viaje que teníamos pensado para Villarrica el verano... Porque yo creo que eso le puede hacer bien a ella... Distraerse con la naturaleza en todo su esplendor. Y eso le gusta a ella. Oiga, mami... Bueno, respecto al tema de la plata y eso... O sea, que yo encuentro que a nosotros igual nos serviría harto... Aceptar lo de la clínica. Ay, Maurya, ¿sabés qué? No me hables de ese temita porque me pone mal género. Bueno, pero es que yo encuentro que la Chantal tiene razón. Pues mami, si piense todo lo que nos serviría para la familia... Podríamos seguir con los querubines, ampliarnos, crecer... ¡Ah! O sea, ¿de qué? ¿Era eso lo que la buena bala plata te estaba hablando anoche? Por eso no me lo querías contar, Mauro. ¿Ah? Mire, ¿y qué lo va a querer contar si le da cualquier color usted? ¿Y... ¿Y qué te aconsejó? ¿Que aceptara? Bueno, es que... Parece que el doctor está re embalado con esta cuestión. Pues si piense que ayer, cuando le fue a hacer aseo al laboratorio... Él le dijo que si nosotros no aceptábamos, él iba a cerrar la clínica. ¿Que me vaya a decir que... Que esta le fue a hacer aseo al doctor? ¿Cómo? Pues... Ella me dijo que usted la había mandado a limpiar. ¿Yo? ¡Ay, que es mentirosa! Chuta, yo pensé que usted la había mandado a la mujer. ¿Cómo la iba a mandar yo, pues Mauro? Si date cuenta que yo... Ni siquiera quiero tener ni un contacto con ese hombre. Oh, yo juraba que los ñoquis hacían con... Con harina, no con pato. No, pero viste que la paría se engaña. Oye... Así está bien. Uy, está muy... Sí, no... Pero, miren... Esto... Ahí nomás, sin aplastarlo. Ah, sin aplastarlo. Sí. Ya, pero encárgate tú de la salsa y nosotros hacemos esto con la... Como si la salsa está funcionándolo más bien, pues... Y después, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo se hacen? ¿Se echan en el agua hirviendo? No, hay que esperar. A ver... Una vez que el agua hierva, entonces ahí se echan los ñoquis. Están casi listos. Una vez que empiezan a flotar, significa que están listos. Pero falta todavía un poco. ¡Qué brillo! ¿Sabés qué, Iván? ¿Te cuento algo? ¿Qué? La primera vez que veo a un hombre cocinar en vivo y en directo. ¿Es en serio? Sí, porque en la casa de mi abuelo nunca cocinaba. ¿Y más? Yo creo que es mucho más chiste que era, ¿verdad? Oye, te veis chistoso así, ¿ah? ¿Y vos? Oye, un día voy a venir y te voy a enseñar a hacer panqueques, pero con una receta que solo yo sé. ¡Qué rico panqueques! Me encantan, pero... No sé así. Oye... Está rico esto. Oye, ¿y por qué ñoqui? Porque resulta que anoche fuimos a comer a un restaurante y tu mamá me robó mi plato de ñoqui. Me quedé con ganas. ¡Ay, mentira! ¡Mentira! ¿Cómo que mentira? Tú me lo quisiste cambiar, chancho. Un paromalo es mío. No. Es que... No sé. Es que yo no toco de día. Ya, no. Ya, bueno, te lo dejo ahí. ¿Qué estás haciendo con eso? No, mejor... ¿Sabes qué? Deja eso ahí. Mejor que la Dianita siga con... ¿Por qué? ¿Por qué me están cantando mal? Ay, mami, perdón. Es muy poco. Oye, tú te repites todo lo que yo digo. ¿Ah? Toda la causa gracia. Ay, es que me encantas. Ya. ¿Estamos listos para el etapa 2? Sí. Estamos listos por reír para éxito. O sea, yo. Mi mami no necesitan. Que te está rabia, vos. Ya, no se enoje tanto. Si la chantal tampoco lo hace de mala persona. Ya, déjate defenderla, ma. O sea, date cuenta que es enredosa. Es metete. Es re que te contra ambiciosa más encima. Bueno, ambiciosa y todo. Yo encuentro que igual tienes razón. Pues esta cuestión sería una tremenda oportunidad para nosotros. Ah. O sea, de que te está metiendo en esta cuestión de la codicia. Ah. No, no. ¿Sabés qué? Yo se las voy a cantar, Clarita, Mauro. Porque tú sabes que yo soy buena persona. Pero cuando a mí me sacan los chorros del canasto, me los sacan, vos. Sí. Hola, Sagresita. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola. Hola, Hortensia. ¿Estás buscando a la Leonor? No. Yo ando buscando a la chantalita, mi amiga. Ah, no, no está. ¿No está? Ay, mire, yo cruzar todo Santiago para que no esté. Pucha. ¿Y cómo a qué hora iba a llegar ella? No sé, pero ¿y qué se van a juntar acá? Sí, lo que pasa es que la invité yo a servirse un vistazo a los pobres por su cumpleaños. ¡Mirad, amigo! Sí, 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 sí. ¡S-Sandrita, Carolina! Yo sé que quieres estar sola, pero te traigo algo que yo sé que te va a colocar contenta. Gracias, Edu, pero no quiero nada. Permiso, es que lo que pasa es que no me gusta verte así con los ojitos hinchados. No es que te veas fea para nada, porque tú eres hermosa, hermosa y nunca te vas a ver fea, ni siquiera con los ojitos hinchados. Pero, no sé, me coloca triste verte triste. Tú sabes que no quiero hablar ya. Sí, no voy a hablar nada, te lo prometo. Solamente te traje esto para que te pongas muy feliz y no hablo nada más. Ya está. Yo sé que tú eres hiperconectada y tecnológica, entonces eso es para ti. Le bajé todas las aplicaciones y las actualicé, las que tenías en tu celular viejo, y agarré de la nube que anda por ahí, la fotografía, los videos y toda la música tuya. ¿Por qué? Para que estés contenta y seas feliz. Gracias. Porque así, si tú comienzas a recuperar tus cosas de a poco, también comienzas a recuperar tu vida y vuelves a ser la niña chiquitita que me alegra todas las mañanas. También le bajé el Face para que no tengas que ir al computador por si quieres verlo. Ya, y le devuelvas el celular a la Sofía que ella te prestó. Ya. No eres tan linda. Si yo sé que no soy tan lindo, o sea que mi belleza es más bien promedio. Pero lo que sí sé y comparto contigo es que yo entiendo cómo te sientes. Que te sientes sobrepasada y perdida. Yo también lo estoy pasando bastante mal. ¡Muy amor! ¡Voy acá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Muy amor, vengo a hablar con el abogado! ¿Sí? ¿Un día domingo? Sí, nos juntamos a tomar un café y me explico todo. Mi amor, es mucho más fácil de lo que yo pensaba. Tenemos que ir con este certificado de nacimiento de la niñita al registro civil y ahí mismo se hace el trámite de reconocimiento. ¿Cómo que? O sea que... ¿Puedo ir mañana mismo? Sí, mi amor. Y bueno, como yo soy mamá soltera, el certificado de nacimiento está con mi apellido. Las niñitas tienen mi apellido. Entonces tú tienes que ir al registro civil y decir que quieres reconocer a las niñitas. Mediante una escritura pública y se genera un nuevo documento. Y con ese documento, mi amor, tú te vas a convertir en el padre legal de la niñita. Bueno, eso te da derecho a visita y también te da derecho a tuición. Pero eso no va a ser necesario. Porque como nosotros nos vamos a casar. ¿Cierto, mi amorcito? Claro. Claro. Ay, mi amor, estoy tan feliz. Te prometo que yo pensé que iba a ser todo mucho más difícil, que íbamos a tener que esperar hasta después de casarnos. O sea que en menos de un día fui a ser papá de seis hijas. Sí, mi amor. Ay, estoy tan feliz. Estoy tan feliz. O sea, yo no puedo creer que todo esto haya sido tan rápido. Siento que es como, como mágico. Ay, mi amor, te prometo. Te prometo. Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro. Que íbamos a ser tan felices juntos. Chantalita, amiga, qué rico verte. Ay, mi amor, amiga. Ay, mi amor, amiga, te quiero tanto. Ay, pues ya, Chantalita, eres complicado. Pero acá no llegas. Me voy donde lo frago y ahora resulta que llega. Más encima, en la micro, venía un viejo pasado panada de pino. Y esa con esta cebolla. Chantalita, ¿estás llorando, mi niña? Ay, ya, está todo para afuera. Ay, feliz, me la va a pagar, Ortencia. Me la va a pagar. ¿De quién están hablando? Odio, no, odio, no, odio, no, odio. Ya, ya voy, atento con el arco, ya. Ay, 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 ya. No, ahora sí tiene que confiar en mí. No, no, espera, espera. No, es que, escucha, me acordé que quiero aprovechar esta oportunidad que estamos todos. Quiero decirle algo al Edu y es bueno que ustedes escuchen. ¿Y qué es lo que le queréis decir al Edu? Ah, la vieja con chenta, ella en la micro. Ay, la vieja en la micro. La vieja con manía. Ya, 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 a ver, ¿qué? Nada del ofrecimiento. Ya, Mauro. ¿Cómo? ¿De qué ofrecimiento? ¿De qué están hablando? Yo soy el único que no sabe. ¿Todos saben? ¿Tú sabés que yo no estoy de acuerdo con eso? Que es una locura. Bueno, yo encuentro que el Edu tiene derecho a saber porque, bueno, el regalo no es solo para mí. Pero, ¿de qué están hablando? Porque si me van a hablar de la Juliana, yo de verdad no quiero seguir aquí porque ustedes saben que yo me coloco mal genio. No, 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 no es de la Juliana, Edu. Lo que te quiero hablar es del doctor Álvarez. El señor biológico, como tú le decís, él nos quiere hacer un regalo. Ya, ¿sabés qué, yo? Mejor me voy de aquí porque eso te va la locura. Ya, 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 ya. Un regalo, pero ¿cómo sería eso? ¿De qué se trata? No estoy entendiendo, Mauri. Oye, ya, Mauro, si quedaste no olvidarte de eso, pues si la mami igual tiene razón. ¿Cómo que quedaste? ¿En qué quedaste? Yo no he quedado en nada, ¿no? Yo encuentro que el Edu tiene que ayudarme a tomar una decisión si esta cuestión nos compete a los dos. Sí, 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 sé que nos compete a los dos, pero ¿un regalo? ¿Qué cosa sería? Nos quiere regalar la clínica donde yo trabajaba. La clínica de fertilización. Estaba rico, ¿no? Increíble. Elicito. ¿Mañana es lunes? Sí, vamos a mi día domingo. ¿Ah? No, porque yo los lunes empiezo las dietas. Cuando como mucho, empiezo los lunes. Ay, ¿qué, qué, qué? Pero mami, si estás estupenda. Sí, pues yo pienso lo mismo. Ya, no me molesten, cada uno sabe. Eh, ¿alguien va a tomar algo? Café, té... Cafécito, encantado. Sí, yo... ¿Tú sabes preparar el café o no? Por supuesto, hacer, soy de Cuba, pues. Sí, se me había olvidado. Ya, yo... Yo voy a bajar a comprar una caseta o no. Pásame plata, por favor. Préstame. No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Nada que ver, pues, hija? Si acabamos de comer, ¿cómo vamos a comer al tiro una caseta? Ay, ya, pero mami, como que estoy antojada de algo dulce. Pero rico algo dulce. ¿Por qué no? Ya, prétame plata. Un poquito nomás. Soy una caseta de lado. ¿No te quedís con el vuelto? ¿A comprarse unos coches? No, para dame el vuelto. ¡Vuelve luego! ¡Vuelve luego, hija! Sí, mami, sí. ¿Cuántas vinitas aquí? ¿No hay más vinito? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quieres decir algo? ¿No vas a ir al café? No. Oye. Ah. ¿Qué? ¿Me quieres decir algo tú? Ah. ¿Ah? No. Sí. Mira. La verdad es que... Yo no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no sabes? Eh... Es que yo... Ya no importa, ya no hay nada. Si yo también estoy nervioso. Ay, que me gusta. Ah. Ya es que... Es que no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo otro hombre. Agárrense que ya llegó la malquerida. Ya sí soy yo valiente, ardiente, explosiva. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Hortensia, te juro que necesitaba tanto, tanto, conversar con una amiga. Pero, ¿te puedo confesar algo? ¿Qué cosa? No tengo ni una. Pero, Chantalita, yo puedo ser tu amiga. Sí, pero es que, Hortensia, tenés que ir de jardín, esos lugares con charcha. ¿Cómo charcha? Sí, pero te invertí dos lucas más en un copete y que te voy a agarrar un millonario. Ah, sí, Hortensia. Claro. Claro. Ah, qué bueno que te alcancé a ver. Ay, no, no me digáis que crees que me voy a hacer trabajar un domingo, permiso. No, quiero que agarréis todas tus cosas y te vayáis de mi casa ahora mismo. ¿Qué? Tú y tus jueguitos con el doctor, oye. Están convirtiendo a mi Mauro en un hombre terriblemente codicioso. Pero, ¿qué? No. Agarra tus cosas ahora y te vayáis de mi casa. Igual como pensando harto en el ofrecimiento, yo creo que sería terrible de bueno para la familia, ¿no? Que aceptara la cuestión. Sí, pero igual lo que dice la mami, mami tiene razón. O sea, de repente aceptar el regalo a este caballero, no sé, puede ser como doloroso para el papi papi, ¿o no? ¿Y tú, Meji? ¿Qué opináis? Estoy pensando. En realidad, ustedes a mí me conocen y la plata nunca me interesa. Porque eso es importante, saber en la vida, que cuando la plata viene, también la plata se va. Pero hay, sí, sí, una cosa que me preocupa, que hay dos personas aquí presentes que se pueden pasar de listo con la empresa. Chao. Eso me... ¿Qué chao? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué chao? Sí, sí, lo conozco, lo conozco. ¿Qué? Pero la plata, así como la plata, 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 a mí la plata del laboratorio no me interesa. Lo que me preocupa es que la mami mami y el papi papi se lleven un mal rato con todo esto. Eso sí que me preocupa. Ay, pero Edu, perdón que me meta, pero yo creo que la mami mami y el papi papi van a estar mucho mejor si aceptan la clínica. Imagínate, pueden agrandar la casa. Sí, pues podemos, no sé, viajar, yo puedo ayudar a mujeres a dar vida, a mujeres que son pobres, que no pueden pagar un tratamiento. Viajar, eso me gustó, Mauri, un buen punto, porque quizás podemos llevar a los papis a Cuba, que siempre ha sido su sueño, sobre todo de mi papi papi. O yo, por qué no decirlo también, me doy un lujo y conozco Iquique y voy a la Sofria a conocerla de una vez por todas. O Cacha, mejor aún, de repente agarrar esa plata y en vez de gastarla nomás, la invertimos y la ponemos en la pibia, ¿cachai? Suena esa empresa y tenemos los querubines así por todo Chile repartidos de arica a putaria. Eso, no tiene nada. Toda la razón es porque confiesa. Cacha, Cacha, Cacha. Toda la razón. ¿Viste? Se tienen que aceptar nomás. Además tienen suerte porque ese tipo de clínica gana más que ninguna otra. Ya, Edu, está sonando la puerta, te toca. No, no, las cosas ahora están cambiando. Yo puedo tener una empresa, así que le toca a usted, compadre. Y más manda currículum. Hola, ¿cómo estás? ¿Buena? ¿Qué hacía acá? Que está tu mamá allá afuera, casi me pillan. ¿Qué estás haciendo aquí, Juliana? Esto ya parece acoso, esto es un chiste. Acá estoy, pues. Sí, acá estoy y parece acoso, pero que ya no doy más, pues. Si vienes a pedirme que te agregues al Face, olvídalo. Porque esa es una decisión que ya está tomada, te bloquee. Y aunque te aparezcas en mis sueños diciéndome, agrégame al Face, no lo voy a hacer. Así que olvídate de eso. ¿Sabés qué, Edu? Escúchame. ¡Edo, no lo creo que tenés que escucharme! Aunque sea la última vez en tu vida. Porque si tú encontras que tu corazón está así como todo enredado, el mío como que ya no late, po. Yo como que desde anoche encuentro que ya la vida no tiene sentido. Eh, oye, quizá nosotros como que nos vamos, ¿sí o no? Sí, de verdad. ¿Dónde estamos hijos de mis hijos? No, ustedes no se mueven de aquí. Se quedan todos de aquí. Juliana ya se retira porque entre nosotros no tenemos nada que hablar. Yo no te quiero ni ver. Pero yo sí te quiero ver, po. Yo sí te quiero ver, po. Yo te quiero ver todo el rato porque yo... Yo te amo, po, Edu. Yo te amo y te necesito. Y aunque yo sé que llevamos poquitas horas en que perdí tu amistad, pucha, tu voz, tu consejo, todo. Es lo único que te mantiene viva, po. Juliana, si... Si esto es un juego o me estás haciendo un bullying frente a mis hermanos... No, te juro que no, no juego ni bullying ni nada. Y de hecho, si tú... Si tú me das la oportunidad, yo... Yo te quiero besar, po. Y no te quiero volver a dejar así, como con la boquita estirada, como un foquito feo, po. ¿Qué? Yo... ¿Ya? Uno. Concéntrate. Yo... Yo... Concéntrate. ¿Dos? Yo te amo, po. No. Esto fue... Hermoso, hermoso. Ya no juegues más con mi corazón. No, mi amor.